Bueno, pues vamos a dejar la información a un lado y vamos a comenzar con nuestro espacio de opinión. Como la cosa está yendo de artistas y estamos destacando, pues bueno, aquellas figuras importantes de nuestra comarca que están destacando. Hoy queremos hablar con un escritor de la comarca. Él nació en Teruel, pero ha pasado toda su infancia en Fuentes Claras, ahora mismo ya es médico y ha escrito un libro. Concretamente se titula Los hijos del hierro y el fuego. La verdad es que es una saga y está con nosotros sentado. Vamos a nombrarle por su nombre y apellido, si le parece, aunque luego le vamos a preguntar por su alias y su apodo, porque, bueno, él firma como David Gualia, pero está con nosotros David Sánchez Fabra. Buenas tardes, David. Hola, Nuria. Muchísimas gracias por venir en riguroso directo, 8 y 12 minutos, estar con nosotros sentado en el plató. Bueno, decimos, médico desde hace poquito. Sí, poco, un año. Un añito, 24 añitos para cumplir 25 ya y, bueno, podemos presentar este libro que está haciendo, además, tenemos que decir, promoción el mismo. Cuéntanos, vamos a empezar, si te parece, por el principio. ¿Cómo comienza a escribir David? Pues, el principio o el principio de este libro. Lo que tú quieras, si quieres empezamos por el principio del libro, ¿te parece? El principio del libro lo escribí aproximadamente hace un par de años, lo empecé a escribir, empecé al principio documentándome mucho sobre la conquista de América, porque me gustó el tema, y escribir, la verdad es que yo escribí muy rápido, lo escribí en unos meses y luego ya lo dejé colgado un poco para acabar sexto de medicina y empezar con el MIR. Y durante el MIR fui corrigiéndolo y ya, una vez acabé el examen, lo publiqué. Oye, David, vemos, como bien dices, ¿no? Santiago de Cuba, 1518. ¿Cómo consigues escribir una novela, pues bueno, basada en el año 1518 con imaginación? Claro, y también gracias a Internet. O sea, yo no sé antes cómo se escribía, hace años, pero ahora con Internet la verdad es que está todo. O sea, si es que si no está en Internet prácticamente no existe. Entonces tú te puedes meter al ordenador y buscar un montón de documentación, bibliografía, meterte mucho en el mundo de Cuba, de la conquista, y también he consultado alguna biblioteca de la universidad. Si nosotros tuviésemos que hacer un titular y una pequeña descripción de este libro, ¿qué les diríamos a los que nos están viendo en estos momentos? ¿Con una palabra o con varias? Con varias, vamos a hacer una descripción. Pues yo diría Fidelidad Histórica y es una novela épica, sobre una hazaña de nuestra historia, vamos, la que más épica me ha parecido de todas. Firmas como David Gualia, aunque también pones las iniciales, ¿no? S de Sánchez, F de Fabra. ¿Cómo surge este pseudónimo? Pues la verdad es que es un nombre que me puse en las redes sociales, para hacer un poco el tonto, y a la gente le gustó y me empezó a llamar así. Y como yo al principio quería separar un poco la medicina de la escritura, para la medicina quería usar mi nombre, porque quiero publicar algunas investigaciones, pero para el libro dije, oye, pues voy a usar el pseudónimo de las redes sociales. Hay gente que me llama Gualia por la calle, pues dije, aquí queda. David, antes de entrar en esta entrevista, tú me comentabas, ¿no? Me decías, no, es que yo también quiero utilizar la escritura y todo lo que voy aprendiendo para hacer publicaciones médicas. No, pero más bien es ya dentro de cuando esté trabajando, pues en teoría los médicos tenemos que publicar, investigar un poco y publicar lo que hacemos. También es verdad que me gustaría en el futuro cultivar un poco el género de la divulgación científica, sobre todo médica, pero para eso me tengo que formar un poco más, leer más y ya me lanzaré. De momento empezamos con la novela. David, si no me equivoco, si no me corriges, pero yo me he podido leer el prólogo de este libro, y dices que es una trilogía, incluso abajo, ¿no? Saga, yo conquistador. Este es el primero, ¿no? Esta es la primera novela de la trilogía. ¿Cómo llevamos el resto? Sí, pues para empezar mi problema es, hasta me han recomendado el editor, la primera es la corta, pero mi problema es que escribo mucho y quiero contar todo, incluso no me ha dado para uno y tengo que hacer tres libros para contar toda la historia, porque hay un montón de personajes y puedo sacar un montón de miga de todos. Voy ahora escribiendo la segunda parte y lo llevo más o menos a mitad. Lo que pasa es que este me quita mucho trabajo distribuirlo y todo esto, y solo puedo escribir cuando me sale un poco de tiempo, pero bien. Mira, yo quería preguntarte precisamente por la distribución y quería mandar además un aviso a navegantes para aquellos que estén pensando también en escribir una novela, un libro o de cualquier género, ¿no? Porque tú me decías que tú mismo estás haciendo tu propia distribución. Todo esto, ¿cómo se describe, no? A la hora de ponerle palabras. A ver, cuéntanos. Pues ahora mismo se piensa y se... España se publica mucho. Entonces las editoriales, a los escritores que empezamos, que apenas tenemos currículum, prácticamente no nos hacen caso. Nosotros acudimos con nuestro trabajo, todo lo que hemos hecho, pero a veces ni te contestan. Entonces yo decidí que lo podía haber tenido en mi cajón muerto de asco o dije, lo publico. Entonces tú te conviertes en tu propio editor, distribuidor, publicista, agente, hablas con la prensa, contacte con esta editorial, Círculo Rojo, que te permite, la verdad es que hace una maquetación perfecta, pero todo lo demás lo tengo que hacer yo. O sea, yo lo llevo a las librerías, lo dejo en depósito, me presento ante el librero, le digo, hola, soy David, te traigo esto, lo quieres tener en tu librería en depósito. Y es la verdad, es un trabajo que tiene cosas buenas y cosas malas, pero es lo que me apetecía hacer. Al menos mi libro ha visto la luz. Y todos estos días, imagino que con el día del libro, pues habrán sido buenos, ¿no? Sí, la verdad es que llevo una semana muy movida. Estuve en Teruel, en la feria del libro, y la verdad es que como había salido en el diario de Teruel, la gente se entera de esas cosas, y vino mucha gente directamente, quiero tu libro. Y otra gente que también me dijo, véndemelo, cuéntame, ¿de qué va? Pues allí ya tenía que contar un poco la historia, y sí, la verdad es que salí muy contento. El trato de Teruel fue genial, y se llevó la gente muchos libros. ¿Por qué David Wallia se ha fijado precisamente en la época de la conquista? Pues además es una muy buena pregunta, porque nunca me había interesado, yo soy más fan de la historia antigua, pero cogí una biografía de Hernán Cortés, por azar, porque me aburría en casa, y me encantó, y dije, es genial, yo quiero escribir esto. De hecho, ni siquiera la novela histórica es mi género favorito, a mí me gusta mucho más la ciencia ficción, pero esta historia me picó tanto, que dije, la tengo que contar con mis palabras. Y de aquí salió esta novela. Al inicio de la entrevista me decías que había fidelidad histórica. También en los personajes hay algo de ciencia ficción. Todos los personajes son reales, bueno, hay unos 70, cuatro me los he inventado un poco, pero tampoco son muy principales, porque quería meter un aragonés, algo un poco más para el lector. Pero sí, todos existieron. Sobre los capitanes he sido muy fiel, porque se sabe mucho de ellos, yo no me he podido inventar nada. Pero hay otros personajes que se los nombran en las crónicas de la conquista una o dos veces, pues hicieron esto, pues acabaron con esta persona a casaos. Pues eso yo ya he cogido ese dato, pero todo lo demás lo he rellenado. Y he hecho una novela que con esos personajes me acerco mucho más al lector. Se puede sentir identificado con este, o odiar a este otro personaje. Pero sí, la historia de los capitanes es muy fiel, porque he leído mucho de las crónicas, tanto de las que se escriben ahora como de las de aquella época. Y sí, he intentado que sea lo más fiel posible. Puede haber cometido algún error. Estoy esperando, de hecho, que lo lea gente entendida del tema y me diga, oye, este cañón aún no se había inventado y a lo mejor lo han nombrado. A la crítica constructiva. Sí, desde luego. Si yo te pidiese que pusieses un número de horas a este libro. Incontables. No, no se pueden contabilizar. Porque para empezar es un placer. A mí me gusta escribir. Yo siempre que puedo escribo, es como un hobby, es como el que se... La tele, por ejemplo, pues yo escribo, me gusta, me relaja. Horas no se pueden contabilizar y más al beneficio económico que hay. O sea, yo contabilizo el placer que me produce escribir. Es un hobby y que le da una salida. Me gustaría saber cómo se inicia David en la escritura. No me acuerdo. Fue, no sé. Muy de pequeño yo ya escribía, desde que tengo uso de memoria. Cogía folios, los grapaba y empezaba a escribir historias. Y luego tuve un ordenador y ya empecé a hacer historias más largas. Normalmente eran plagios de videojuegos o de películas que tenía, pero claro, yo era pequeño. Y luego cada vez han ido siendo más elaboradas. Pero esta es la primera con la que he dicho, ya vale. Ya vale de guardarlas. Dale vida, sacala a la luz. Yo creo que aquí también hay que mandar un mensaje a todos aquellos que les guste escribir. Porque en ti pueden ver, sin duda, un referente y un reflejo. Y bueno, yo creo que tenemos que mandarles un mensaje a todos aquellos que a lo mejor también hayan escrito algunas líneas y no se atrevan a publicarlo. Desde luego. O sea, esto es lanzarse. Yo de hecho tengo un perfil social en Facebook, una página web, y yo tengo un punto que es para la autodicción. Es para que otros escritores... Me ha venido ya mucha gente y me ha dicho, oye, yo escribo, ¿cómo has hecho esto? Pues yo les he ofrecido mi ayuda. Porque yo me he comido mucho la cabeza con las gestiones legales, con el ISBN, con cómo hacer un e-book. Todo ese trabajo que he tenido que hacer yo por mi cuenta, pues si alguien me viene y me dice, oye, ¿cómo lo has hecho esto? Yo se lo puedo solucionar. Y para que ahorren tiempo también. Y si alguien quiere colaborar conmigo en un proyecto, yo estoy encantado. Aquí queda tan bien esa posibilidad abierta. Oye, ¿qué prefiere David Ubalia? ¿El e-book o el libro en papel? Pues soy muy fan del e-book, pero el libro en papel es lo que de verdad hace que la gente te llame escritor. Yo la verdad es que el e-book es una cosa que la tenía clara desde el principio. Además, le he puesto un precio a un euro, porque claro, es muy fácil de piratear. Yo creo que la solución es ponerle un precio económico, es un euro. Me costó mucho aprender a maquetarlo, porque no es sencillo, pero una vez lo tuve, lo subí a Amazon y también a Casa del Libro. Y la verdad es que la gente compra. No sé si es por el precio, por la sinopsis, por qué, pero compra. Y es una oportunidad que nos dan a los escritores que empezamos, sobre todo si no tenemos el apoyo de una editorial o medios para hacer un libro en papel, para empezar a hacer tus pinitos y coger un poco de confianza en ti mismo, porque te lee mucha gente y te comenta, oye, podría mejorar esto, oye, me ha encantado tu libro. Eso te sube la moral y te ayuda a seguir con esto. Pero claro, el libro en papel hay que hacerlo. ¿Es difícil conseguir que estés, por ejemplo, en Amazon? No, no, en Amazon lo puede subir cualquiera. Es que ahora todo el mundo puede vender en internet. Lo que pasa es que la criba, como ya no hay un editor o alguien que diga esto, esto no lo podemos publicar. Es la calidad. O sea, si tu libro tiene calidad, la portada, no hay faltas de ortografía, es la mejor criba que hay. Si ves una falta de ortografía, fuera. Es eso. Entonces la gente va comprando, subes en los rankings, hay críticas buenas y te vas quedando. Y otros, en cambio, no. Tenemos que decir que Los Hijos del Hierro y el Fuego se va a presentar la semana que viene en Calamocha, ¿no? El día 2 de mayo. ¿Dónde? En la biblioteca será. Lo presentará Emilio y ahí estaremos. ¿Qué te parece si desde aquí mandamos un mensaje para que acudan...? Yo invito a todo el mundo. La verdad es que he pensado hacer una presentación contando un poco los mitos de la conquista, todas las cosas que nos han achacado a los españoles, las barbaridades que hicimos. Yo te preguntaría por todo esto, pero no lo voy a hacer, porque entonces vamos a reventar la presentación del viernes. La verdad es que yo he leído las crónicas y he dicho, es que somos iguales que hace 500 años. Es que esto lo hubiera hecho mi amigo igual o mi abuelo. Y eso es lo que quiero hablar en la presentación. Y un poco también desmontar los mitos que se forjaron sobre el caballo, el arcabuz, la pólvora, si de verdad fuimos tan salvajes o no. ¿Tú qué crees? ¿Fuimos tan salvajes o no? Yo creo que fuimos europeos del siglo XVI. O sea, no se puede sacar de contexto. Tienes que pensarlo con esa mentalidad, no lo puedes pensar con una mentalidad del siglo XXI. Y la verdad es que en la conquista española hubo de todo, hubo barbaridades, pero hubo cosas muy bien hechas. Y gracias a eso ahora en Latinoamérica son hermanos nuestros, son hispanos, hay un montón de población local. Y no es como por ejemplo en Norteamérica, que es totalmente diferente. Bueno, pues ¿qué te parece si terminamos esta entrevista también informando a todos los que nos están viendo dónde se puede comprar este libro, dónde lo podemos encontrar, cómo pueden contactar contigo en las redes sociales? Sí, pues encontrarme es muy sencillo. Con poner mi nombre o el nombre del título ya sale mi Facebook, la página de Amazon, la página web. Y para comprarlo distribuido aquí en la zona está en el Agudo, en Foticos y en la librería Cosicas de Monreal. Luego el e-book pues es en Amazon y también te puede llegar por correo si vives lejos también en Amazon, un libro en papel. Pues desde aquí sin duda mandarte muchísima energía y muchísima suerte y que te vaya así de bien, ¿no? Porque además me decías que esta semana, pues bueno, con la feria del libro y con todo lo que te estás moviendo, te empiezan a seguir ya aquellos que te compran libros. Sí, la verdad es que me ha encantado. O sea, yo he vendido libros en Teruel y de repente tenía el seguidor en Facebook. Oye, estoy encantado del libro, me ha encantado conocerte y quiero empezar a leer enseguida. Intento ser amable porque es en lo que consiste esto, empezar de cero, ir creciendo y ganando lectores. Pues que vaya muy bien, mucha suerte de verdad. Para nosotros también es un placer tener gente joven en plató y también referentes, ¿no? Como tú, para todos aquellos jóvenes que tengan ideas, pues que vean en ti, sin duda, que se puede conseguir mucho además y muy bien. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. A ti.